Hola amigos youtuberos, hoy les presento un tutorial de como jugar sus juegos favoritos de Android con un control de Xbox 360, un control de Playstation 3 y el típico control de Android son unos pasos muy sencillos, a continuación se los presento, pero antes lo que necesitan es un adaptador de este tipo el cable USB de su celular y por supuesto un dispositivo Android en este caso estaré usando el Galaxy Note 4 Hola amigos, hoy quiero mostrarles un tutorial de cómo usar un control de Xbox, un control de Playstation 3 y un control de Android en cualquier juego usando su dispositivo Android device, please stay tuned for the instructions, all you need is an OTG cable, the USB cable for your Android device and of course the controller you want to use the first control, I'm sorry, the first controller we're going to use is the Playstation 3 let's test it out with the emulator for Playstation 1 here is the Playstation 1 emulator let's choose okay it's now scanning is now searching for games please excuse the duty screen of my device Let's try out Bloody Roar 2 The first thing we have to do is just connect the OTG cable La primera cosa que tenemos que hacer es conectar el cable Una vez conectado el adaptador USB Le conectaremos el cable USB para nuestro control Once we connected the USB adapter We're going to connect this cable to our controller Una vez que tenemos todo nuestro dispositivo conectado Solo tenemos que presionar cualquier botón de nuestro control Y como ustedes pueden ver el dispositivo lo detecta rápidamente Solo tenemos que poner yes this time Y es todo Ahora el dispositivo está funcionando perfectamente Presionamos Start para probarlo Como ustedes pueden ver funciona perfectamente Y son unos pasos muy fáciles de hacer Si quieren conectar su control de Android O su control de Xbox 360 Solo tienen que seguir los mismos pasos Bueno amigos esto fue todo por el momento Pero sigan viendo mis videos para más tutoriales interesantes Acerca de estos dispositivos Que hoy en día son tan comunes Sus Android Devices Gracias amigos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!